No quites tu mano de mí Me muero, no puedo vivir No encuentro razón de existir Si me falta tu presencia El cielo pierde su color Las estrellas se apagan Y el sol dejaría de darme calor Si no tengo tu presencia En tu presencia me postro Y te adoro No hay otro lugar Donde quiera estar Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que necesito Para estar de pie Tu presencia es el deleite de mi vida Y me trae en mi salida La razón de mi vivir Tu presencia es todo para mí Alábados a Dios Si su presencia no hacemos nada No me sueltes de tu mano No te vayas de mi lado En ti confío En ti confío Me quedo en tu mano No me sueltes de tu mano No te vayas de mi lado En ti confío En ti confío En ti confío Me quedo en tu mano No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano No te vayas de mi lado No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano Y me dices en voz baja, que siempre estarás conmigo, nunca me darás la espalda. No sé qué tiene en tus manos, que lo que tocan lo restauran. Cuando vengo hecho pedazo, con amor tú me levantas, y me hablas al oído. Y me dices en voz baja, que siempre estarás conmigo, nunca me darás la espalda. Ah, tú eres mi héroe, a pesar de que yo no creía en ti. Tus manos frenaron los clavos que lanzaron contra mí. Tú eres mi héroe, a pesar de que yo no creía en ti. Tus manos frenaron los clavos que lanzaron contra mí. Adórenle, adórenle, adórenle. Tu hiciste en mí, tu mano de presencia me rodeaste. Cuando solo iba a ti, yo me encontraba en mi andar. Adoradora al Señor, adórenle, adórenle. Adoradora al Señor, adoradla al Señor, adoradle al Señor. No lo puedo contener. Conto a mí, a mí, curaste toda mi dolencia. Cuando un fermo hilo a mí yo me encontraba en tu altar Ahí llegas con tu pato y no me puedo contener ¿A dónde huiré en tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé en tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré en tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? ¿A dónde huiré en tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré en tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré en tu presencia, Santo Espíritu? No me sueltes de tu mano, no te vayas de mi lado En ti confío, en ti confío, me quedo en tu mano No me sueltes de tu mano, no te vayas de mi lado En ti confío, en ti confío, me quedo en tu mano No me sueltes de tu mano, no te vayas de mi lado En ti confío, me quedo en tu mano Incomparable, inigualable Es aquel niño que intentaron matarle Él es el rey El que nació en Belén Incomparable, inigualable Es aquel niño que intentaron matarle Él es el rey El que nació en Belén Tú eres mi padre Tú eres mi padre Él es mi amigo Mi amado Mi apreciado Tú eres mi padre Él es mi amigo Mi amado Mi apreciado Blanque rubio Señalado Entre diez mil No le pongan Medidas No se puede medir Es el principio Y el fin Mi amado Blanque rubio Señalado Entre diez mil No le pongan Medidas Es no Se puede medir Es el principio Y el fin Mi Padre, eres mi amigo, mi amado, mi apreciado, eres mi Padre, eres mi amigo, mi amado, mi apreciado. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, eres el rey, el que nació en Belén. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, eres el rey, el que nació en Belén. Bate tus palmas para Dios. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, eres el rey, el que nació en Belén. Incomparable. Incomparable.